Los Boy Scouts son un movimiento de jóvenes adultos comprometidos en forma libre y voluntaria con un modelo de educación no formal, complementario de la familia y la escuela que procura el desarrollo integral y la educación permanente de los jóvenes, estimulando su aprecio por el mundo natural y su compromiso con la integridad del medio ambiente. Actualmente tengo ya 7 años de ser Scout. Esta es una pregunta interesante, ¿por qué? Porque muchos padres o muchos adultos tienen la visión o una imagen dañada de lo que es el movimiento Scout. El movimiento Scout es una organización no política para niños, jóvenes y adultos donde los formamos con un método educativo único ante las diferentes actividades que se le pueden poner a un joven. Nosotros como Scout tenemos lo que son las actividades de servicio, tenemos las actividades de recolecta, tenemos la formación. Principalmente nos enfocamos en lo que es la formación de un joven en su etapa de crecimiento, tanto personal como el crecimiento espiritual. Como mencionaba, nosotros tenemos un método educativo único. Con este método educativo nosotros nos encargamos en la formación de jóvenes. Tenemos lo que son las sociedades jóvenes, el aprendizaje por medio de la acción. Esto en diferentes actividades como talleres de nudos, talleres de primeros auxilios, círculos sociales y los campamentos. Igual, donde dentro de los campamentos formamos sociedades de jóvenes, donde nos encargamos de llevar las diferentes actividades a cabo. De acuerdo con un estudio, ser Boy Scout o practicar escultismo también tiene impacto a largo plazo, ya que los adultos que fueron exploradores en su infancia gozan de una mejor salud mental, también tienen mejores capacidades sociales, pues la desigualdad se desdibuja al convivir con otros niños sin importar su contexto. Para ser un Scout principalmente, tiempo, ¿no? Valor, pasión y no se cobra absolutamente nada. Y tener vocación, el amor pues ante el servicio, la ayuda. Tampoco hay que obligar a las personas a decirles, sé Scout, pero en lo personal formar parte de esta organización me abrió un mundo de oportunidades, conocí personas, tengo oportunidades. Entonces formar parte no solo de los Scouts, sino de diferentes organizaciones brinda un mundo de actividades y oportunidades que un joven tal vez no conoce por estar encerrado en la casa. Pero sí nos encargamos en que el crecimiento espiritual del joven, donde tratar de fomentarle al joven los valores y demostrar que estas actividades que él realiza pues no son sanas, no son correctas para su vida. Nora González, Noticias 12.